Ella vive en un mundo dulce. Si vieras cuánto ha crecido tu empresa, estarías muy orgulloso de mí, papá. Él en una lucha por ganarle la carrera a la vida. Ganando esta carrera, verás cómo salimos de todas las bocas de acá. Y hay sólo una fórmula que los unirá hasta el fin del mundo. Te amaré. Lunes 28 de julio, 9.25 de la noche.